Más de un millón de dólares fueron decomisados por la Policía Nacional Civil cerca de la frontera con México y los cuales se presumen pertenecían al narcotráfico. A seis kilómetros de la frontera, agentes de las fuerzas combinadas que patrullaban el río San Pedro, en jurisdicción de la aldea El Naranjo, La Libertad Petén, decomisaron tres costales repletos de dólares. La millonaria cantidad era transportada en una lancha tiburonera procedente del territorio mexicano. Jorge Hilar, vocero de la PNC, dijo que el decomiso se efectuó luego de perseguir a los ocupantes de la lancha, quienes la abandonaron internándose en la selva, por lo que no hubo capturas.